Bueno, aquí están los pescados ya. Ya pues se van a arreglar ya para cocinarlos. Ya están en agua descongelándose. ¿Ven? ¿Ven qué bonito? El río. Y acá están preparando ya para el arroz. ¿Ves? Están preparando el chile para el arroz. Chile verde. Y la cebolla. Ya están lavando el arroz. El fuego nos apagó aquí, ¿ves? No, pero todavía hay brazos. Se apagó, pero quedó en la bracita. Ajá. Es que como la leña está mojada también, ¿ves? Por eso es que cuesta que encienda. Solo hay una cosa que se nos olvidó. El tomate. No, es así el tomate se nos olvidó. Se apagó. Así que hoy va blanco, arroz blanco, vamos a hacer. Pero con chile queda bueno. Ajá, con chile verde y cebolla. Así como los chinos, porque ellos van los arroz blancos, ¿ves? Ajá. Es una vez que le echan este tomate al arroz. Sí. Queda bueno, ahí el sabor manda. Así es, ¿sí? Ajá. Aquí nuevamente a juntar de regreso el huevo porque se nos apagó, ¿ves? Es que la leña está mojada por eso. Traía las dos Lilian. Está el aceite y la cacerola. Mira que eran ajos. Ajá. Como que fuera... Hay unos que vienen chachos. ¿Qué vienen dos? Ajá. Aquí está el consomé. Los vasos para el café. ¿Qué pasó con otras hijas? Café amargo vamos a tomar ahora. Mejor para la diabetes. Sí. ¿Quién ha acabado? Sí. Ahí ha encendido otra vez el fuego, ¿ves? Yo quiero que la... Ella es lo que quiere que chille en la cacerola. Ajá. Me parece. Chucho, ¿qué está mi cochino? Espera, salve la mano, ya voy a darlo con la chica. ¿Qué me dicen que está malguchas en detrás de mí? ¿Te lo vamos a poner allá, o sea? Sí. El aceite hay que... Andate por allá. Mira. 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 Ya empieza a chillar, ¿ves? Sí, porque es poquito. Yo preguntando como que no se hubiera cocinado. Cabalita quedó la cacerola ahí. Sí. Pero esas hormigas no las van a dejar cocinar tranquilo. Ya se van a ir. Cuando sientan el calorcito del fuego. Sí. Bueno, yo no lo hago el aceite. Bueno, mire, ya empieza a chillar, ¿ves? Sí. Cuando venga a sentir, las hormigas han comido todo el arroz. Solo el tomate nos faltó, pero se nos olvidó. Pero... Va a quedar bueno el arroz. Sabró. Ahí el sabor manda. Qué rápido. Siento yo que calentó el aceite. Sí. Es que... Hoy sí sentió el fuego, por eso. Ajá. Y también en día y la brisa, como estaban los hombres, en la brisa lo... Oye, la iglesia va a cargar a hacer el arroz. La iglesia va a poner la ropa. Y yo creo que esto se delicaba, bueno. Oye, le echan todo con su mel. Pero hay un arroz que... Lo venden bien como... Como... Este pedacillado, ¿ves? Sí queda feo, aunque uno lo sepa hacer, pero siempre queda... Queda más soso. Ajá. ¿Y qué veréis a ustedes cómo les gusta el arroz? A mí me gusta que me quede siempre durito. Durito, pero... Pero cocido, ¿no? Ajá. Que quede suelto. Yo creo que es crudo. Que queda ahí bien sueltecito el arroz. Ajá. Es que hay un arroz que queda bien blandito, pero el arroz se mira durito. Es que ahí se le tantea más o menos el agua para que quede así. Porque si uno le echa mucho, queda más soso. Y si le echa menos, queda como crudito. Sí. Pero nosotros ya tenemos el tantello, vamos a... Bueno, yo como cuando hago, siempre hago... Este... Poquito, como somos... Solamente estamos tres. Ajá. Igual que yo. Y ando. De una libra hago tres veces, porque solo yo y las dos niñas. Ajá. Ajá. Y consomé. Antes son los que sirven estos consométicos. Sí. Pero el consomé es el mejor, ¿va? Sí. Y ya después... ¿Qué hace? Y me he tomado los cubitos. Ahí viene unos cubitos también. Ajá, sí. Ese... Ese consomé de... Camarón. De camarón. Sí. Camarón, como pescado, vamos a comer. Se va a tomar un camarón. Que vaya el arroz encamaronado también. Me lo juego, algo se apagó. Aquí estamos meneando el arroz para echarle el agua. ¿Usted espera que se dore el arroz para echarle el agua? Sí, sé que sí. Bueno, a veces cuando estoy apresurada, que me toca aquí torpear, que hacer comida. Unos dos minutos le dejo así. Ajá. Así me pasa, ¿me? Pero a veces cuando tengo bastante tiempo, no, lo que me gusta es estar meneando unos 3-4 minutos. ¿Y creen que así es como que no se hace más a la ropa? Ajá. Al dorarlo. Me queda doradito. Yo sí, cuando estoy precisa, medio lo meneo y le echo el agua, pero cuando tengo tiempo, sí lo... Lo doro así también. Y ahorita está bien dorado, ¿ya? Sí. Y ahorita le van a echar el agua, ¿ya? ¿Ya? Un poquito más, quizás. ¿Con eso? Ya. Ya se va a preparar, que sube de ahí. ¿Sale, cholla, aire? Ahorita le voy a echar. Ahorita le voy a echar. Ahorita le voy a echar. Ajá. ¿Y los pescados? ¿Ah? Los pescados. Los pescados allá están, ¿ves? Estás esperando que ese agua de más es que está muy duro. Ajá. Están jugulados. Ay, Dios mío. Estamos, que se nos apaga el fuego, ¿ves? Ahí está. Sí, porque nada. Solo así quiere que esté bueno que se apaga. Ajá. Vamos a hacer que caliente, porque Dios acuerde. Ya estaba, ya metí la cabeza. Ya puse la cabeza, metí la cabeza. ¿Está difícil comer estos pescados, mamá? ¿Está difícil? Para que cueste el arroz, después de freír los pescados. Es que lo que más cueste es el arroz, ya pescados, no, pero... No va a entrar la... No puse un accidente. Para que no puse la cabeza. Ya ahorita. Ay, miren, ya nos pasó un accidente. Nos dio vuelta. Vamos a hacer el juego, entonces. Hoy nada más te vas a comer solo pescados. Se nos cayó el arroz. Ya había pasado la primera vez allí. Aquí. Me cayó, pero un poquito. Ahí está. Ay, Dios mío. Ay. Toma. Ay, Dios mío. Vamos a hacer el juego. Voy a hacer el juego, porque, ve, apenas, pero ni humo quizás está echando. Ya no hay nada. Todas las huitas, todas las huitas se fue en el, en el juego. Ay, Dios. Nada. Mejor no había dicho que, mejor no había dicho que. Ay, ay. Ay, Lili. Yo ni cortara el video, podía. Aquí estamos de nuevo juntando el juego. Porque como se apagó, ¿verdad? No, es que bien dijo, el arroz lo va a comer la hormiga. Entonces usted le quería, usted le quería que dejara el arroz a las hormigas. Dice, va a salir. Y ahora va a quedar. Siempre pasa, mamá. Sí. Y ahora falta que se venga el agua. Pero hoy, como que no vaya a ver. Se mide clarito. Bien bonito. Bien bonito. Todos los granos. Todos los granos. Todos los granos. Porque en esta olla, hombre, es que la olla es la culpable de todo esto. O si echamos el primer pescado. O estos están rechándole sal a... más sal a los pescados. Más sal a los pescados. Sí, qué rico huele. Por el lado acá, eh. Pero sí costó el del juego. Este segundo nos lo costó mucho, el primero. Tanto que nos costó y solo para apagarlo. Ay. Ya estuvieron los primeros pescados. Este los va a sacar uno por uno. Por eso estoy aquí. Sí. Este otro está bien. Este no es falta. No puede apagarlo. Sí. Como se nos cayó el arroz. Hicimos las tortillas fritas mejor. Un sorbo. Sí. Es más bueno. Hay que aprovechar el aceite de un sorbo. Con sabor a pescado, la tortilla. Claro. A veces va que hay quienes que hacen tortillas fritas para comer así en la casa, va. Sí. Yo a veces ya he hecho. Ah, gracias. Pero hay quienes le echan cubitos. A mí que así con cubitos no me gustan. Hay quienes que he visto yo que le echan mostaca. Ah. No, yo solo así las hago, solo con aceite. Y sal. Ajá, y sal. Ajá. Yo eso las hago enteras. Enteras las he hecho yo también. Solamente las rayo así con el cuchillo y le lleno un poquito de sal. Si entera cuesta menos. Ajá. Así que espera que se doren. En cambio entera ligerito se doren. Sí, es cierto. Ahí están las tortillas ya fritas. ¿Vas a borrar tu nombre de él? Sí. ¿Vas a borrar tu nombre? Ya no puedo. Sí, sí, que va. Sí, sí, que va. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Ves que lo ponemos? ¿En qué? Como tres horas porque lo ponemos como anandrón. Ya van a ser cinco. Ya van a ser cinco. Ya se oye. Cuatro. No. Cinco horas. No va. No, cuatro va. Dos, tres, cuatro. Cuatro horas de estar en el río. Para lograr comer los pescados. Ja, 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 ja. De las dos aquí están tan... Bueno, ¿qué yo? Cuatro. Las tortillas son de las dos. Cuatro. Cuatro. ¿Vamos a café? Cuatro. Dos joyas. Cuatro. Ya todos aprovechando la hora de comer. Ahí está la Iris con la niña. ¿Está quedó buena el pescado a Iris? Sí. Y este va a ser la cena. Escavar porque ya está lejos a nada. Cuatro, unas cinco. Unas cinco. Unas cinco. Por ahí está Sanna también dándole con todo ahí. Es mi primera vez que como pescado frito con tortillas fritas. Sí, porque sabemos comer pescado frito con arroz. Tortillas calientes o tostadas. Y hoy fueron fritas. Así es. Bueno, cayó la dos. Como aquí lo que sobra son ideas. ¿Eso es verdad? Lo que la Iris dijo es verdad. Por allá está el arrocito. Estamos esperando que esté el café también para... O no falta donde pueda estar el café. Ya va a ver si ya va a ver. Igual. Por ahí tenemos el café. Ya está sirviendo y le vamos a echar el agua. Bueno, pues amigos. Acá nos despedimos ya. Hicimos este video que queríamos hacer para ustedes. Esperamos que les guste. Aunque tuvimos un pequeño accidente. Pero todos modos. Un accidente pasa. Y este le despedí ya tomando el cafecito con galletas. Y la pobreza no la están comiendo las hormigas. Sí, se me lo aplica. Que Dios me lo bendiga. Y siempre gracias por estar viendo los contenidos. Esperamos que siempre le den like. Saluditos allí a todos los suscriptores. Saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones para todos.